Esta mañana le quiero agradecerle el haber aceptado la invitación al diputado federal Carlos Torres Piña para hablar precisamente de este, de este y otros temas de interés para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Bienvenido a hablarte. Buenos días. Voy a quitarme esta cosa que luego no nos deja hablar bien. Estamos guardando su instancia. Gracias por la invitación, gracias por la invitación para acompañarte el día de hoy a esta entrevista. Esta es su casa y este es su espacio, diputado. Muchas gracias. Diputado, estamos ya en el 2021, ya después de una lucha durante décadas y décadas por tratar de garantizar los derechos de las mujeres, por tratar de cambiar e empoderar, por supuesto, empoderar a la mujer. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué logros hasta ahorita en estos tiempos se han hecho para mejorar, empoderar a la mujer? Por supuesto, Pepe, mira, comentarte que ante la lucha constante de muchas compañeras que a lo largo de la historia han hecho un esfuerzo, creo que han contribuido poco a poco en el desarrollo, pero sobre todo en la defensa de sus derechos. Sabemos que hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues parte de un suceso lamentable en la defensa de sus derechos, de sus tiempos laborales, de todo eso que se vivía en aquellas épocas del siglo XIX prácticamente. Nosotros ahora que hemos estado en esta legislatura, que es la 64, decirte que es denominada como la legislatura de la paridad de género, porque son 242 legisladoras. Por primera vez en la historia, tenemos esa cantidad de diputadas que representan prácticamente el 48.5%. Y justo en este periodo legislativo es cuando más se ha legislado a favor de la mujer. Y es natural por la cantidad de compañeras que existen y que hay y que están en esa intención de participar desde una reforma constitucional para garantizar una vida libre de violencias hasta reformas a leyes secundarias, más de 133 modificaciones a leyes diversas en cuestiones muy particulares de la mujer. Y yo creo que ha habido un gran avance en este periodo, en esta legislatura, por lo que te estoy mencionando, pero hace falta todavía muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Qué hace falta? Es importante la paridad de género en los cargos de elección popular, vertical y horizontal. Es importante que en los espacios de confianza también se respete la paridad de género. Eso ya se logró regular. Pero yo creo que sigue haciendo falta la etapa siguiente para que esas leyes tengan un ajuste y un impacto importante. Una es el reconocimiento como tal en la vía de los hechos por las diferentes instancias que cuando alguien acude, por ejemplo, a la fiscalía a denunciar, pues no es lo mismo que te atienda una mujer a que te atienda un hombre. Me refiero cuando hay violencia sexual, cuando hay violencia física, cuando hay otro tipo de acciones en contra de la mujer. No es lo mismo que una mujer vaya y presentes la denuncia o se queje o se abra a la confianza de quien lo está atendiendo. Cuando alguien es intrafamiliar, que luego no es así. No es lo mismo que te atienda un policía, a una mujer policía si tú quieres, pero con cierta capacitación para que la mujer se sienta en confianza de abrir la información o de expresarse libremente. Entonces, son de las etapas que se tendrán que ir atendiendo poco a poco para que realmente todas estas reformas tengan un impacto mayor en la sociedad. Por supuesto que hace falta mucho. Es importante que desde donde estemos podamos contribuir nosotros como quienes ocupamos un espacio en la función pública o simplemente como ciudadanos tratar de contribuir en esta transformación que se requiere. Diputado, hemos visto, precisamente usted lo acaba de decir, ya hay leyes, hay leyes que han ido empoderando poco a poco a la mujer, pero muchas de las ocasiones las leyes quedan precisamente allí, nada más en los códigos, nada más en la propia constitución o en lo que usted quiera. Porque en la práctica luego vemos que las propias autoridades se burlan de ello. Por supuesto, justo lo que decimos, es importante que la siguiente etapa de aterrizar las modificaciones a leyes diversas que se han hecho, es importante, se impulse. Y pongo este ejemplo, no es lo mismo que alguien acuda a un lugar a hacer la denuncia donde esté una mujer preparada con las condiciones adecuadas y que la misma mujer se sienta en confianza a que un varón esté ahí atendiéndolas, que luego le quiera pedir el teléfono, que quiera ahí darle cierto seguimiento por atención dependiendo la personalidad de quien va o acude a quejarse. Entonces son detalles y temas que se tienen que ir revisando en diferentes áreas para poder dar y transitar en esta situación. Y yo creo que este esfuerzo que se ha hecho en esta legislatura ha sido fundamental porque creo que es de las legislaturas donde más modificaciones en materia de paridad de género, de derechos de la mujer se ha ejercido en las legislaturas que yo conozco. Es preocupante lo que se registra en nuestro país porque son miles y miles de mujeres que son asesinadas. Eso hablando nada más de los asesinatos. Obviamente hay muchos temas y que luego a veces no se denuncian como es la violencia entrefamiliar, violencia de género y demás, diputado. Sí, es lamentable la situación que hay. Aquí mismo nuestro Estado no es exento, es de los estados todavía con mayor porcentaje de violencia y de feminicidios. Creo que ocupamos el quinto o sexto lugar, si mal no recuerdo. Sí, los primeros lugares, así es. Y yo creo que son cuestionamientos que como sociedad nos hacemos, pero sobre todo la exigencia a las autoridades para que no bajen la guardia en este sentido y seguir atendiendo las denuncias. Y por supuesto que todos nos sentamos seguros, pero sobre todo en esta situación de violencia de género, en esta situación de feminicidio, pues darle la certeza y garantizar que las mujeres se sientan tranquilas al transitar por las calles. Uno de los primeros compromisos que hizo el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Ángeles Conejo, al inicio de su administración fue precisamente el comprometerse con las mujeres, el de mejorar la calidad de vida en todos los sentidos y por supuesto el de garantizar la seguridad, pero lejos de ello. Se ha complicado, en Michoacán se ha complicado el tema de seguridad. ¿Por qué cree que se ha complicado? Creo que en los dos últimos años se ha complicado un poco tal vez la falta de atención, la falta de coordinación y la falta de estrategias. ¿No cree que tiene que ver la corrupción? Por supuesto que va acompañado de muchas cosas, señalamientos, entre otras acciones que yo siempre he manifestado, debe haber una coordinación en rubros importantes, como es el tema de seguridad, debe haber una coordinación entre las autoridades para hacer frente a este problema, sí con estrategias de policías, soldados, capacitaciones, pero sí también con programas sociales importantes que te ayuden a contener y a romper con esa situación de que muchos jóvenes a veces son orillados ante la falta de empleo, oportunidades de seguir estudiando, a caer en las redes de quien trabaja al margen de la ley y yo creo que son de los temas que a lo mejor se han descuidado en los últimos años y hemos tenido dificultades en este rubro aquí en nuestra entidad. Pero bueno, es importante también señalar que ya en este proceso que vamos a vivir tendremos oportunidad de elegir nuevas autoridades y a lo mejor con esto vendrá una nueva ola sobre todo de transformación para nuestro estado y que mejor para los municipios. Hablando del estado de Michoacán, precisamente diputado, ahorita porque quiero también tocar un tema ahorita que acabas teniendo de mencionar, el día de ayer se celebró el 206 aniversario de la instalación del primer tribunal de justicia de nuestro país en Ario de Rosales, Michoacán. Se registra este hecho histórico. 206 años después se registra otro hecho histórico donde los habitantes de este municipio deciden o toman la decisión de agarrar las armas para cuidar de su vida, cuidar de su patrimonio y de sus familias, por supuesto, luego de que grupos criminales los extorsionan, los secuestran, los asesinan y les arrebatan, además de arrebatarles el patrimonio, les violan a sus mujeres. Yo creo que es un tema complejo. ¿Y el gobierno del estado de Michoacán los ignora? Es un tema complejo, el tema de seguridad, insisto, no podemos permitir que los ciudadanos tengan que hacerse por su propia mano o garantizar su seguridad por su propia mano, yo creo que para eso son las autoridades, pero insisto, hay temas, hay momentos y yo creo que las atenciones deben de darse por los tres órdenes de gobierno, por supuesto, cada quien en su ámbito y así hacer frente de manera común a estos problemas de seguridad que son muy complejos en Michoacán, son muy difíciles. La verdad es que no puede mantenerse en el abandono porque esto se puede todavía complicar. Vivimos una etapa hace ocho años donde nadie controlaba a nadie, donde se incrementaron los índices de violencia y que esto orilló a que muchos ciudadanos tomaran sus armas y nacieran los grupos de autodefensa, estoy hablando hace diez años, ocho años, y que esto llamó la atención del mundo. Por eso en aquel encuentro de Peña Nieto en el extranjero, pues lo cuestionan mucho sobre esta situación de este crecimiento importante de autodefensas, que cuando regresa a México lo primero que hace es mandar un comisionado aquí a Michoacán, al comisionado Castillo, que bueno, la historia ya la conocen más a través de los medios, que tratan de controlar un poco la situación compleja que se tenía en esta entidad. Esperemos no regresar a esa etapa, yo creo que deben de coordinarse las autoridades para hacer frente a esta situación tan difícil. En aquella época pues fue otra la situación, que incluso empoderaron a grupos criminales, y por eso estos motivos ahora, porque hay mucho, el surgimiento de muchas, de muchas células. Pero bueno, diputado, Morelia, la capital del estado de Michoacán, también una ciudad con muchos problemas, que han dejado luego administraciones pasadas. Sí, mira, Morelia, yo he estado recorriendo la ciudad, varias colonias, varias comunidades, decirte que el principal problema también es el tema de seguridad, pero emparejado con el tema del agua. La verdad es que ahí me llama mucho la atención cómo, sí te dicen, bueno, el problema de seguridad, pero la verdad, o preferimos que nos pongan el agua o que nos atiendan el agua. Es un tema muy recurrente aquí en nuestro municipio, ante otras peticiones de infraestructura, el tema de educación, de áreas deportivas, el empleo, pero creo que son de los temas que también tendrán que atenderse de manera coordinada. Nosotros hemos hecho algunas actividades ahí tratando de atender algunas inquietudes. Hemos acudido a varios foros que nos han invitado. Hace 15 días estuvimos en un foro de jóvenes con diferentes sectores, luego fuimos a un foro a la colonia Vías del Pedregal, donde escuchamos las opiniones de muchos encargados del orden de varias colonias de todo el poniente de la ciudad. Después estuvimos en un foro aquí en la Ventura Puente, con un sector ahí de jóvenes que les gusta ahí el arte urbano. Y el sábado concluimos con estos foros de mujeres, donde hemos estado escuchando varias opiniones para generar una plataforma programática que nos permita poner la disposición de cualquier funcionario que quiera abanderar esas inquietudes que hay por parte de la ciudadanía de aquí de Morelia. Y que yo creo que es importante generar esa relación constante con el moreliano, tratando de atender las inquietudes diversas que hay. Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar, como lo hemos venido haciendo siempre. Y yo creo que este proceso que vamos a vivir este año va a marcar un precedente en nuestro estado por todo lo que se va a vivir. Es una elección grandísima, creo que de las más grandes de las últimas décadas, por la concurrencia que hay de las 15 gobernaturas, toda la cantidad de alcaldías, diputaciones. Y por supuesto que es una evaluación intermedia de nuestro presidente de la República, que estoy seguro saldrá adelante. Yo hace un rato había dicho por ahí que había aspiraciones por gobernar su municipio donde es originario. Pero bueno, usted ha vivido toda la vida, prácticamente la mayor parte de su vida política en la capital del estado de Michoacán. Sí, nosotros tenemos 27 años viviendo aquí en la ciudad. Nos registramos para participar aquí en el proceso interno de Morelia para la capital del estado. Yo creo que es un tema importante, trascendental, generar esa coordinación de acorde a la cuarta transformación, tanto de la capital del estado como el estado de Michoacán, que estoy seguro así será, y generar mejores condiciones en esta transformación que se requiere de nuestra entidad y por supuesto ahondar más en la situación de nuestro municipio. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo con el profe Raúl, decirte que me he reunido con varios empresarios y reconocen que después de varios trienios y varias administraciones, es la primera vez que ningún alcalde les pide el 10% o les pide Moches o les pide algo a cambio de la... ¿El Moches? ¿Está hablando de un diputado por ahí? ¿Un diputado local? No, no, nada de eso. Estoy señalando que los empresarios han manifestado que no se les ha pedido absolutamente ningún recurso a cambio de hacer alguna obra pública o a cambio de alguna prestación de servicios hacia el ayuntamiento. Se ha cubierto la deuda, se vino a arrastrar una deuda de hace varios años, hoy se cubre, el alcalde que llegue el primero de septiembre va a recibir un municipio sin deuda, yo creo que eso es de reconocerse y también decirte que aquel porcentaje de luminarias que se iban a cambiar con aquella inversión que decían de mil seiscientos millones... Alfonso Martínez, el alcalde. Hoy, simplemente con una inversión de casi trescientos millones se está cambiando esa cantidad de luminarias. Es importante que la ciudadanía sepa que la transformación empieza en la capital. Hay que profundizarla, hay que atender cosas que hacen falta corregir, sobre todo cambiar en algunos estilos de planteamientos, pero sí es necesario contribuir en este desarrollo que se requiere por parte de la capital de nuestro estado. Diputado, ¿algo más que agregar? Agradecerte, Pepe, siempre tu hospitalidad, las invitaciones que siempre hemos tenido para acompañarte aquí en tu programa. Le agradezco, le agradezco al diputado federal, Carlos Sorrespiña, por haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de interés para usted y para nosotros. Por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias, diputado. Espero que no sea ni la primera ni la última. Del año. Del año, porque luego se cotiza, se cotiza diputado.